¡Suscríbete al canal! No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, ¿qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, tú no de mí, 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 tú no de habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo, no me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas, entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor, entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti, y yo de mi, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme pretty boy entonces dice que me quiere, me dice que me adora, que entre con los hombres soy yo, quien la enamora baby, porque no te decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte quiero llenarte de mis cosas y gozas de mis colores, quiero darte las canciones que solo te abren de amores, y que pienses en mi, quiero que seas feliz ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mi, tomémoslo lento, aunque sea lo que siento baby muero por tenerte aquí amor, 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 entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti y a mi amor, 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 Gracias.